Estoy a dieta, en el gimnasio me dijeron que nada de chocolates, solo ensaladas, solo ensaladas. Bueno, pero el chocolate viene del cacao, el cacao viene de un árbol, el árbol es una planta, la planta es un vegetal con hojas, o sea que el chocolate, el chocolate es una ensalada. Hola amigos, bienvenidos a otro videoblog con Mabucha, gracias por suscribirse, todas las personas que han estado comentando, compartiéndolo, dándole like, gracias de verdad, leemos todos sus comentarios y poco a poco vamos a ir tomando en cuenta todos sus temas, así que si ustedes tienen idea de algún tema que queramos hablar o analizar en este medio que es para filosofar sobre la vida, ya saben que lo pueden escribir aquí abajito, o sea, abajito del video, no aquí abajito, abajito del video. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar Mabucha?, ¿de qué vamos a hablar Mabucha?, ¿de qué vamos a hablar Mabucha?, hoy vamos a hablar de las comidas extrañas que comen los atletas, o que come uno cuando está a dieta, ¿verdad?, empecemos por una que me causa mucha constipación cerebral, y se llama leche de almendras, no sé si ustedes han escuchado que dice la leche de almendras, ¿verdad?, yo no sé de dónde viene la leche de almendras, porque para mí, la leche viene de la vaca, ¿verdad?, entonces hay que ordeñar una vaca, pero ¿cómo ordeñas una almendra?, ¿verdad?, o sea, ¿cómo está el señor ordeñando la almendra para que le salga leche?, de algún lado le tiene que salir, o está el señor así, oiga, mire, fíjense que hoy me levanté temprano a ordeñar a las almendras, y viera que la almendra más grande, pues ya tuvo sus almendritas, y pues ahí la está cuidando, la está cuidando, o que no se le monte otro almendro, porque me salen más almendritas y se me acaba la leche. Yo nunca he sabido cómo sacan la leche de almendras, si usted lo sabe, pues coméntemelo, porque yo no sé. Otra cosa muy extraña son las famosísimas pechugas de pollo, ¿ah?, las pechugas de pollo, primero, no sé cuál es la parte del pollo que es la pechuga, a usted en casa tal vez sí sabe, pero porque para mí, pechugas solo tienen las gallinas, o las pollas, o hay unas pollas que tienen más pechugas que cualquier otra cosa, pero, ¿de dónde vienen las pechugas del pollo?, porque si son del pollo, pues han de ser más chiquitas las pechugas, digo yo, ¿verdad?, mejor coma pechuga de gallina, es más voluminosa, le llena más, y quién quita hasta que tome leche de gallina, ¿verdad?, uno nunca sabe, ya que toma de almendras, tome leche de gallina. Otra cosa que me impacta mucho es el té verde, a ver, el nombre té verde, que original es el que le puso el nombre té verde al té verde, yo me imagino todos los chinos, así en reunión empresarial, diciendo, bueno, muchachos, es hora de decidir qué nombre le vamos a poner al té, ¿verdad?, vamos a ponerle qué nombre le ponemos al té, y levanta un chino nada más, ¿de qué color es el té?, el té es de color verde, pongámosle té verde, y todos los demás chinos, sí, que es el águila, té verde, té verde, ¿verdad?, té verde, y así fue como le pusieron té verde al té verde, ¿verdad?, de las ideas geniales que han puesto en este mundo es como el té pericón, es porque viene de un pericón, ¿verdad?, yo no tomo té pericón porque no me gusta que se me metan las plumas en los dientes, va, pero todavía esos dos té están más originales que el que les voy a mencionar a continuación, hay un té que me causa circunvalanción tractal, ¿circunvalanción tractal?, porque no sé cómo se lo pusieron, le pusieron té frío, o sea, volvamos a la reunión de los chinos, tenemos tanto té que no sabemos qué nombre le vamos a poner al té, este chino habla así porque es chino cubano, entonces vamos a ponerle a este té, ¿cómo le ponemos?, y entonces un chino habla, oiga, ¿cómo va a estar el té?, ¿va a estar caliente o va a estar frío?, a este té va a ser frío, entonces pongámosle té frío, 50 mil millones de dólares por el nombre, té frío, y así es como surgen los grandes nombres de la historia, bueno, regresando al tema que nos acongoje, otra de las comidas que comen los atletas, yo me he dado cuenta, es comida orgánica, igual siempre me ha quedado confusión, porque orgánico siento yo que viene como de un órgano, entonces, pues comer comida del órgano, sea cual sea los significados que usted le quiera dar a la palabra, pues no me agrada mucho la idea, ¿verdad?, entonces, digamos que vienen de las teclas, entonces, del órgano, del piano, coma comida normal, otra de las comidas es que a uno le recomienda comer avena con quinoa, quinoa, ¿se viste que es la quinoa?, quinoa, la quinoa es un pseudo cereal, perteneciente a la subfamilia de las chinochoideas de las amarantaseas, ¿me entendió?, yo no sabía que era la quinoa, para mí la quinoa era la que cantaba Juan Gabriel, vamos con quinoa, noa, 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 vamos todos a bailar, esa es la quinoa para mí, pero bueno, no era eso, así que nunca me pude comer la canción, además también está el famosísimo, suquini, usted tiene que comer suquini, yo le decía, yo tengo que comer mi quini, y me decía, no, zucchini, mi quini, y entonces nunca me pude comer mi quini, porque nunca me lo encontré, si usted encuentra zucchini, pues cómaselo, ¿verdad?, no sé dónde díselo, en qué parte del cuerpo va a estar, pero va a estar ahí por a la par de las pechugas de pollo, ¿verdad?, y la última de las comidas, es ese famosísimo pescado del golpe, sí, ¿cuál es el pescado del golpe?, es el atún, que buen chiste, sí, soy malo para los chistes, bueno, pues estas fueron algunas de las comidas, que comen los atletas, y que usted en alguna ocasión va a tener que probar si se pone a dieta, ya sabe, póngase like, póngase fit, póngase buenote, y si quiere ser más buenote, suscríbase a nuestro canal, Bambucha TV, síganos en las redes sociales, comparte este video, súbalo, reprodúzcalo, multiplíquelo, y va a ver cómo se le va a multiplicar la suerte, ahhh, mira cómo le van a empezar a caer billetes, y recuerde, yo soy Bambucha, y nos vemos la próxima semana, hola amigos, soy Obama, jejeje, hey, suscríbete al canal de Bambucha, yo ya me suscribí desde que dejé la Casa Blanca, oh, como me río con mis hijas, suscríbete, hey, te estoy viendo, suscríbete, Obama te lo recomienda, y nos vemos la próxima semana,